en las últimas horas aquí en la República Argentina. La dirigente de la Tupac Amaru fue encontrada culpable en la causa conocida como Pibes Villeros. Fue juzgada por el millonario desvío de fondos destinados a la construcción de viviendas sociales. Milagro Sala fue encontrada culpable de defraudación del Estado, asociación ilícita y extorsión en la denominada causa Pibes Villeros y condenada a 13 años de prisión. Además quedó inhabilitada para ejercer cargos públicos. Durante el proceso se investigó el desvío de fondos estatales por más de 60 millones de pesos cobrados por cooperativas para construir viviendas sociales entre el año 2011 y 2015 las cuales nunca se realizaron.